El Congreso del Estado y la Secretaría de Cultura invitan a participar en la convocatoria al mérito cultural. La Comisión de Turismo y Cultura del Congreso del Estado, en conjunto con la Secretaría de Cultural de Gobierno, invitaron a la ciudadanía a participar en la convocatoria Medalla al Mérito Cultural Víctor Hugo Rascón Banda, en la cual puede participar cualquier ciudadana o ciudadano mexicano que se distinga por sobresalir en el ámbito cultural del Estado de Chihuahua, en todas las disciplinas de las bellas artes. La diputada Rosa Isela Martínez Díaz, presidenta de la Comisión Legislativa, señaló que con este acto se busca reconocer, enaltecer e impulsar a las bellas artes dentro de la sociedad chihuahuense, con el reconocimiento de la trayectoria de los artistas que ponen su mejor esfuerzo en sus obras. Resaltó que las personas ganadoras serán acreedoras a una medalla, un premio económico de $57,440 y la inscripción en el Muro de Honor del Poder Legislativo, ubicado en la Sala Víctor Hugo Rascón Banda. Por su parte, la Secretaría de Cultura, Rebeca Alejandra Enríquez Gutiérrez, destacó el trabajo que realizan los artistas y gestores locales con aportes que con el paso del tiempo se vuelven parte del patrimonio cultural, e invitó a la sociedad chihuahuense a participar en la convocatoria. Es importante resaltar que el reconocimiento se entregará en sesión solemne del Congreso del Estado, la cual se realizará dentro del mes de octubre del año 2022. Las propuestas serán recibidas a partir de este 26 de julio y hasta el 15 de agosto del mismo año, de manera física en oficialía de partes del Congreso, ubicada en la calle Libertad número 9, colonia centro de esta ciudad, capital de Chihuahua, en un horario de 9 a 15 horas, o bien por el correo electrónico meritocultural arroba congresochihuahua.gov.mx. Para más información pueden consultar las bases en la página oficial del Congreso del Estado, www.congresochihuahua.gov.mx. Congreso del Estado de Chihuahua. En el Congreso del Estado, aprobamos reformas para que el transporte urbano se modernice, opere en orden, ofrezca un mejor servicio y una tarifa justa a los usuarios. También tus diputadas y diputados, apoyamos el crecimiento de las empresas que invierten en nuestro Estado para generar más empleos en beneficio de las familias chihuahuenses. 67 Legislatura, al servicio de Chihuahua.